Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Red Bull RB17 y como dice aquí el título, la obra maestra de Adrian Newey. Bueno, como sabemos este prestigioso ingeniero, uno de los más famosos de la Fórmula 1, que como sabemos dejará el equipo Red Bull Racing a finales de la actual temporada, tras casi 20 años y no se sabe si va o a Scuderia Ferrari o Aston Martin, que tanta gloria dio al conjunto austriaco de la Fórmula 1, crea un hipercoche de lo más espectacular Y bueno, ahora sí me hay que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde su fundación en la temporada 2005, el equipo Red Bull Racing se amplió progresivamente en sus operaciones y capacidades, ahora ubicada en un campo que tiene 107 hectáreas, precisamente su cuartel general en Milton Keynes, Reino Unido, o sea Inglaterra, siendo Red Bull Advanced Technologies la encargada de aportar sus capacidades en la ingeniería Diseño, diseño, tecnología, simulación y producción a conjunto bastante diversos de industrias y bueno, ahora esta filial, fundada en el año 1014, como todos sabemos, el negocio principal de la empresa Red Bull es precisamente los productos principales son obviamente las bebidas energéticas Presenta su primer coche de producción, el RB17, es decir, es un coche de Fórmula 1 para la ciudad y bueno, como sabemos, con Adrian Newell a la cabeza, el brazo de ingeniería de alto rendimiento de Red Bull Racing Group gestó un hipercoche diseñado, desarrollado y fabricado internamente, cuyo debut ya se produjo de manera oficial en la nueva versión 2024 del Google Festival Speed y bueno, se trata de un vehículo que posee dos asientos optimizados optimizados para la mejor experiencia de conducción en la pista, alimentada por un sistema de profusión que va a utilizar un bloque tipo B10 como base para tener como potencia más de 1200 caballos y bueno La empresa señala que este RB17 se inspira en los coches, en los monoplazas, con los que el equipo Red Bull Racing participó en la serie de porte motor más exigente y técnicamente avanzada al mundo Esta máquina creada por Adrian Newell se diseñó alrededor de un chasis hecho con fibra de carbono exhibiendo un paquete de efecto suelo más avanzado disponible en un coche de producción DC en serie Bueno, aún no se adelantó detalles técnicos al completo, pero sí se sabe que toda la potencia se envía hacia el tren posterior con la ayuda de una caja de transmisión hecho con fibra de carbono y bueno También se conoce que esta máquina tiene como peso tan solo 900 kilos y podrá superar y tiene como velocidad máxima 350 kilómetros por hora y bueno, de ahí que prometa tiempos por vuelta A los equivalentes a los equivalentes a los de un coche, a los de un monoplaza Fórmula 1 y bueno Bueno, llevaba muchos años dándole vueltas a la idea de aceptar el reto de diseñar nuestro propio hipercoche Desde el concepto hasta la entrega y ha sido un proyecto y un viaje magníficos Que finalmente llegue el día en que quitemos la cubierta y veamos el nacimiento del RB17 realmente extraordinario El hipercoche RB17 abarca todo lo que representamos, potencia, velocidad y belleza innegables Es muy adaptable en sus capacidades y nos aseguramos de diseñarlo como un biplaza para que la emoción de conducir a velocidad de Fórmula 1 se pueda disfrutar con un amigo o pareja Bueno, eso es lo que señala el mismísimo Adrian Newey Bueno, por su lado, Christian Horner, CEO del equipo de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing y Red Bull Advanced Technologies añade esto Estamos encantados de presentar el RB17 en el Google Festival Speed, un proyecto que es uno de los más auténticos y emocionantes que Red Bull Advanced Technologies ha emprendido hasta la fecha Con 20 años delegado en el mundo de la AF1 y como organización central en el rendimiento tenía sentido para nosotros diseñar nuestro propio hipercoche desde cero Combinando innovación técnica, logros atractivo y atractivo emocional, el RB17 es un coche emblemático Estoy muy orgulloso del equipo y estoy encantado de verlo hacer su debut mundial Esperamos que el RB17 sea un clásico en el futuro Bueno, por último, pero no menos importante, cabe mencionar que la fabricación de este coche, el RB17, no solo va a asegurar los puestos de trabajo existentes desde dentro de la empresa Sino que también creará más de 100.000 nuevos trabajos en el cuartel general de la marca Red Bull Hamilton Kings Aparte de los beneficios económicos para los socios y proveedores del proyecto, bueno, Red Bull Advanced Technologies Indica que tan solamente se van a construir 50 ejemplares y la producción está programada para que comience el año siguiente, 2025 Y bueno, para el precio de cada uno de esos, de aquellos 50 coches, será nada menos que de 5 millones de libras Más los impuestos locales aplicables, algo así como 9 millones de pesos chilenos Una cantidad sumamente elevada que dará acceso a los dueños de una serie de servicios de parte de Red Bull Racing Y bueno, se refiere aquí a simuladores, desarrollo, programa de vehículos y entrenamiento Así como experiencias en la pista y bueno, el RB17 será respaldado directamente por la planta de producción Con soporte técnico y mantenimiento adaptado para cada propietario y su perfil de uso para este coche Y bueno, se está deseando conocer cada uno de los detalles del contrincante de los Mercedes-Benz NG Project 1 Ahora Mercedes-Benz NG 1 y el Aston Martin Valkyrie Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao